¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSep Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que trataremos en detalle en qué podría consistir la modernización de los F-16 con los que cuenta actualmente nuestra Fuerza Aérea. Espero que les guste. Como sabemos, en la actualidad la Fuerza Aérea de Chile cuenta con 46 F-16, 10 de la variante F-16 CD Block 50 adquiridos nuevos en el año 2003 y llegados al país entre el 2005 y el 2006, con un costo de 660 millones de dólares asignados al grupo de aviación número 3 con base en Iquique. Además de esto, se adquirieron 18 F-16 AM-BM-MLU-T2 adquiridos en el año 2005 y llegados al país entre el 2006 y el 2007, por un costo de 180 millones de dólares. Estos fueron asignados al grupo de aviación número 8. Y finalmente tenemos 18 F-16 AM-BM-T4, por un costo de 270 millones de dólares asignados al grupo de aviación número 7. Estos últimos fueron adquiridos de los stocks de la Fuerza Aérea de los Países Bajos y sirven en la base aérea de Cerro Moreno, en Antofagasta. En la actualidad hay 44 unidades en servicio. Sin dudas, grandes aeronaves de combate amigos, pero que necesitan ya de una actualización. Según el discurso de cambio de mando de la Fuerza Aérea del pasado 5 de noviembre, en el que tuve la oportunidad de poder asistir, el general saliente, don Arturo Merino Núñez, dijo en su discurso sobre la modernización de los F-16 que es una prioridad para la institución. Debemos recordar que la modernización de estas aeronaves se postergó el año 2020 a causa de la pandemia. Esta modernización proyectaba el uso de dichas aeronaves hasta el año 2040. De hecho, para el 2020, este proceso de modernización de los F-16 estaba muy avanzado, realizando un requerimiento al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el que nos da una idea de en qué podría consistir la modernización de los F-16 de Chile. El documento publicado por la DCSA nos entrega información valiosa para entender en qué consiste dicha modernización, siendo los principales sistemas a adquirir en el año 2020 los siguientes. 19 cascos J-H-MCS, 44 sistemas LN-260 de GPS y NS, 49 terminales MIDS JTRS Link 16, Radios AN-ARC-238, y sistemas IFF AN-APX-126. Dichos sistemas, más otros que detalla el documento, tendrían un costo aproximado de 634 millones de dólares. Como podemos ver, destaca en la modernización que se planeaba hacer en el año 2020, las mejoras principalmente en la electrónica de las aeronaves, teniendo claro que la integración de sistemas Datalink son una prioridad para la Fuerza Aérea, dado que de esta forma les permitirá poder interactuar a los F-16 con las demás plataformas de la Fuerza Aérea, tales como el E3D Sentry, por citar un ejemplo. Adicionalmente a las mejoras proyectadas en la frustrada modernización del año 2020, hay otros elementos interesantes que muy posiblemente se le podría incorporar a los F-16 en la futura modernización de la que habla el General Merino. Entre estas resalta el cambio de los radares de estas aeronaves. Como ya hemos visto en otros vídeos en nuestro canal, hay dos tipos de radares en la Fuerza Aérea de Chile en nuestros F-16. Por parte de los F-16 CD Blox 50, estos disponen del radar multimodo de pulso Doppler AN-APG-68V9, mientras que los MLU disponen de los más antiguos AN-APG-66V2. Ambos radares son de pulso Doppler con escaneo mecánico, sin embargo, en la actualidad estos radares van de salida, habiendo en el mercado opciones con una nueva tecnología del tipo AESA. Para los F-16, que es el tema de este vídeo, hay dos opciones en el mercado internacional. Por un lado tenemos la opción estadounidense del AN-APG-86SABR de la compañía Nordrop Grumman. Estos radares son los que equiparán a la última versión de los F-16 que están saliendo de fábrica, es decir, los F-16 CD Blox 70. Estos toman todo lo aprendido en el diseño y fabricación de los radares AN-APG-77 de los F-22 y los AN-APG-81 de los F-35. Tienen varias ventajas en comparación con los AN-APG-68V9 de los F-16 Blox 50 y los AN-APG-66V2 de los MLU. De hecho, estos radares comparten un 95% de las características de software con el radar AN-APG-81 de los F-35, así como también un 70% en equivalencia en cuanto a su hardware. Las mejoras de este radar en comparación con versiones anteriores son las siguientes. Orientación de precisión independiente y autónoma en todos los entornos. Mapas de alta resolución de área ampliada VIXAR. Generación de coordenada de alta calidad. Mayor detección de objetivos y rangos de seguimiento. Búsqueda más rápida y adquisición de objetivos. Detección de objetivos más pequeños. Seguimiento de objetivos múltiples. Protección electrónica robusta. Emisiones aire-aire y aire-tierra. Identificación de combate mejorada. Operaciones en modo de intercambio para una mayor conciencia situacional, fundamental en el combate aéreo moderno. También incluye en modos marítimos y es de 3 a 5 veces mayor en cuanto a confiabilidad y disponibilidad que los radares anteriormente mencionados. En cuanto al alcance máximo instrumental contra blanco de gran tamaño, este es de 370 kilómetros, no habiendo datos en fuentes abiertas sobre el alcance contra blanco tipo caza. La otra opción que también hay en cuanto a radarización para los F-16 es la opción israelita, con los radares Elta ELM-2052. Estos radares actualmente equipan a los F-16E Sofa de Israel, los más modernos con que cuenta su fuerza aérea, al igual que los Caspir C-10 colombianos, siendo de esta manera una opción interesante también para nuestro país. Entre las características que resaltan de este radar podemos mencionar un peso de entre 80 a 180 kilogramos dependiendo del tamaño de la antena, potencia de 3 a 10 kilovatios dependiendo del tamaño de la antena, modos aire-aire, aire-tierra y aire-mar, alta resistencia contra contramedidas electrónicas, tecnología de matriz en fase activa de estado sólido, seguimiento de hasta 64 objetivos a la vez, antena de lóbulo lateral ultra bajo, interfaces flexibles y potencial de crecimiento, hardware y software modulares, memoria de repuesto y potencia informática, alta confiabilidad en cuanto a las misiones que realiza ya que es construido con redundancia. En cuanto al alcance, según algunas fuentes rondaría los 200 kilómetros contra blanco del tipo casa, como por ejemplo un MiG-29. Sin duda amigos, tanto el AN-APG-83SABR de Northrop Grumman y el ELTA ELM-2052 de Israel son excelentes opciones para nuestros F-16, que les permitirían poder dar un salto significativo en cuanto a su capacidad de combate. En lo personal, creo que la opción norteamericana es mejor, dado que es más moderna y que será adoptada por muchos países, lo que significa menores costos operativos. Hasta ahora, nos queda sólo estar expectantes a las noticias que vayan saliendo sobre la modernización de nuestros F-16, la que como dijo el general Merino, es una prioridad para la Fuerza Aérea, por lo que muy probablemente esta comenzará en un corto periodo de tiempo. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre la modernización de los F-16 chilenos. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!